Vengo con las peores intenciones, a traerte metáforas, hablan del mundo que no veo, sino fugazmente, en un brillo de tus ojos, cuando los párpados, como si se besaran lentamente, como si fueran los labios, colmados de deseo y esperanza, se unen, cuando vas dejando retazos tuyos, como si te fueras a quedar siempre, mientras te vas. Los días que descubres la seda entre tu piel y tu piel, encuentro yo la luz íntima más allá de tu nombre, pero yo vengo con las malditas, con las peores intenciones de un enorme soberbio, el mundo exacto de tus labios será la puerta, vengo a por quien seas, Pero yo vengo con las humildes, con las venudas intenciones de un pobre solo, tus manos de nardo de azúcar no me ceñerán, lo sé, pero no importa, te traigo las metáforas que hablan de como tú seas, con la intención secreta, con la decorosa intención, de que te gusten. ¡Gracias! ¡Gracias!